Hoy la espera terminó, un nuevo tiempo llegó De celebración, por ver nacer el amor Y en cualquier lugar, donde veas bondad Puede ser hogar de Jesús Y en la luz del niño, nacido en la humildad Sea tu milagro en esta Navidad Que un abrazo fuerte, te llene el corazón Daremos una fiesta en tu amor En Cristo visión Que en la luz del niño, nacido en la humildad Sea tu milagro en esta Navidad Que un abrazo fuerte, te llene el corazón Daremos una fiesta en tu amor En Cristo visión